¡Suscríbete al canal! ¿Estás ahí? Buenas noches Buenas noches Santi, claro que sí, acá estoy Por supuesto esperando Intratables Y es verdad, lo que decís, es un programa diferente, un debate diferente Llamamos a Jorge Real Quien es la persona que ingresa a la casa para que pudiera hablar con los chicos Un día muy particular, por supuesto Che, Pam, escúchame, ¿Real sigue ahí? Real está haciendo una nota Ah, sí, porque te cuento La culpable de todo esto sos vos Que armaste semejante revuelo Con Agustina Canfer, que fue de asesino americano Yo vi la nota Vi ese yeso firmado Está la Canfer en el piso Y quiero que me digan las repercusiones Después de ese famoso posible café Te lo digo yo O te lo tiene que decir Agustina A ver Agustina, ¿qué tenés para decir? No la escuché ¿Cómo? ¿Qué tenés para contar? Yo nada Estás nominada ¿Yo qué tengo para contar? Hola Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Estina La verdad que armamos un revuelo Me hago cargo Tenía ganas de armar pareja Estaba hecha una cupido Pero bueno, no descartemos Hay que esperar Hay que darle tiempo Pamela, la vergüenza que me hiciste pasar esta mañana Cuando fui a sacarme el yeso A lo del doctor Y tenía tu cartelito Firmado con nombre y apellido Pamela David Y decía lo que decía Recordá lo que decía No, ¿para qué? Si vos y yo lo sabemos Y salió en desayuno americano Fue un momento tenso Podría haber ido con un dibujito Un arcoiris, una casita Y fui con tu dedicatoria Pero tenía corazones Tenía corazones Sí Y te puse Agus, soltá Y dale bolilla a Jorge Real Eso me puso Y yo tuve que ir al doctor ¿Lo guardaste al yeso de recuerdo? Porque uno nunca sabe Sí, lo tengo Lo mandé a marcar Por eso no lo traje esta noche No me cancherés Porque lo podés guardar Porque uno nunca sabe El día de mañana Termina siendo ¿No? Termina siendo como Una cosa que marque El aniversario ¿Por qué no? El aniversario Pamela, por favor Bueno, después lo seguimos charlando Ah, lo seguimos charlando Me gusta Cuando Canfer Vos sabés que se pone nerviosa Se le empieza a brotar Acá el cuello Está un poco brotada ahora Pamela, bueno Contame como te decía De ser un día típico Para Gran Hermano Un pibe La verdad que anda Con papeles flojos Va a tener que presentarse Entre la justicia Y va a declarar Lo más anecdótico De todo esto Es que muchas veces O casi siempre Cuando las cosas pasan En televisión La justicia actúa ¿No? A este pibe lo vieron Y lo fueron directamente A buscar Sabés que un día Nos pasó aquí nosotros En Intertales Cuando a Junior A Carlitos Neir Menem Lo vino a buscar acá A la salida del programa La justicia también Por unas cuestiones Unas causas pendientes Que tenía Pero ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Esto se lo veían venir De alguna manera? Siempre estuvo la posibilidad Jorge Real Lo había tocado En intrusos Este tema Tal vez Se lo banalizaba Se tomaba Como que no Que a lo mejor Se inflaba la situación Y el día Que llegó a la justicia Fue hoy Llegó Llegaron los oficiales De justicia Con la notificación Y Mariano Verón Santi Más allá de que No somos nadie Para juzgar Él hoy Está notificado Que está imputado Por Tuvimos un problemita Con el duplex Si, tiene una imputación Él va a tener que presentarse Le dieron recién la opción De poder salir de la casa Y él eligió Bueno, por el momento Quedarse Pam, ¿me escuchás ahora? Si, yo te escucho Siempre Te escucho perfecto Si, perfecto Digo que todos los participantes Siempre tienen la opción De poder Se pueden ir de la casa Eso lo firman Antes de entrar Mariano estuvo Todos estos días Por algo que escuchó Desde afuera de la casa Alguien le gritó Tu socio está preso Y él cambió Cambió su actitud Estaba preocupado Se despidió de Belén Estuvo llorando Estuvo mal Pidió las valijas Gran hermano La verdad que lo contuvo Y mucho Mariano es un participante Valioso para la casa Como todos Porque todos tienen Sus fanáticos Y cada fanático Merece tener la oportunidad De poder defender A su favorito Hasta la final ¿No es cierto? Pero bueno Eso es valioso Mariano hoy Estaba formando Una historia hermosa De amor con Belén Y sinceramente Sería una lástima Que él decidiera irse También sería una lástima Pero lo que corresponde Si la justicia Decide venir a buscarlo Por supuesto que La producción Está a disposición De la justicia Para lo que sea Por supuesto Pame, te mandamos un beso Gracias por todo Brancatelli sigue quedando acá Igual, como saben Cuando quieran Banco Brancatelli Porque no se meta con el debate Y que no se meta Con Levinas Con Levinas Es con Levinas Es con Levinas el tema No con Gran Hermano No, no, no Lo querés ningunear A Levina Diciendo vos Que hablás En Gran Hermano Mirá Mirá Ahí enganchó Mirá Para eso escuchan Los gritos de Levinas Nomás Acá Está desesperado Está como loco Pará, pará Que no se... Sigue discutiendo Como loco Malo Levinas A ver A ver A ver Santi Yo quiero que me aclaren esto Por favor Entre Levinas Son como los Pimpinelas Pamela Si pero me das ese gusto Porque Levinas está dolido Porque dice A ver ¿Qué le pasa a Brancatelli Con mi trabajo? Que somos honestos Acá la verdad Que nos debemos a un público Somos responsables Amamos hacer el debate Con mucha pasión Y de pronto Brancatelli Lo ningunea Así No Claro Él dice Él sostiene que trabajar acá Él sostiene que trabajar acá Es una cosa deshonrosa que si yo trabajo acá no puedo hablar de arte, no hablar de política. Lo dijo, lo dijo ahí varias veces. No, Levinas, ¿cuál es el problema? Y se lo aclaro Pamela sobre todo. Que Levinas tiene una doble personalidad. Es una persona muy agresiva por Twitter, pero no se la banca en persona. Entonces, estoy cansado que en Twitter me insulte, me diga que no tengo el coeficiente intelectual, que agreda, que me bardee. Él no respeta mi laburo, no respeta mi forma de pensar y cuando viene acá es otra cosa. Entonces, tal vez mi bronca viene por el lado de Twitter porque él agrede y se hace el canchero con sus levinitas, que son los que lo siguen y lo reproducen. Pero a mí me parece, el otro día le dije simplemente que... Es suya. Me parecía que era un señor grande como para bardearme como me bardea. Y se enojó y quería llamar a nadie porque le dije, señor grande, ¿cuándo es un señor grande? Que no es... Es diferente a viejo. Con señor grande entonces yo no podía pensar bien. No, no, es ser tan maleducado por las redes. Implicaste que ser un tipo más grande te ponía en inferioridad de condiciones. Podés ser mi padre, Levinas. Y la verdad que yo creo que voy a tener 120 años y voy a seguir siendo más inteligente que vos. Sí, igual ser joven o ser viejo no depende de la edad, ¿eh? Hay gente que nace vieja, escuchá. Aparte, Levinas, con esas medias no vas a envejecer nunca. Tiene unas medias que son un flash. Pamela, ¿viste? Sí, tomamos todas. Tiene media de 14. Escuchame. Esa media tiene 18. Pamela, te mandamos un beso. Gracias por todo. Siganla rompiendo. La verdad que todo el mundo hoy hablando de lo que pasó en la casa de GH. Un beso grande. Nos quedamos con Intratable. Gracias a vos, Santi. Beso. Bueno, nosotros tenemos... Mirá, si te pareció mucho lo de Gran Hermano, vas a ver lo que pasó hoy en la Argentina porque es tremendo. Y no es un reality. Tema Víctor Hugo Morales. Es como un gran reality ya la Argentina. La verdad que el tema Víctor Hugo Morales ha pasado de todo. Causo a Tesur. Está Dano Vareseo con nosotros. ¿Cómo anda, Dano Vareseo? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Programa Picante. Hoy vienen todos al programa. Escuchá. Voy a ver un programa que van a escuchar todas las voces y, por supuesto, la tuya. Antes, ¿sabés cuál es el secreto? Para renovarte cada día, dormir en un colchón Canon porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon, mi colchón Canon, el colchón de los argentinos. Mirá. Pentágono, la puerta de seguridad más famosa de la Argentina te presenta su línea económica La Pentahome a solo 7.990 pesos. Escuchaste bien, 7.990 pesos. No tenés otra en la puerta o tu vida. Ahora la podés pagar en cuotas. Cambia tu puerta, cambia tu vida con Pentágono. Promoción Pentágono para su línea económica Pentagom. Ahora tu seguridad tiene precio. Tené una Pentágono por solo 7.990 pesos. No tengas miedo. Tené Pentágono. Fuerte en Pentágono. Más duras que la realidad. Onda te presenta la nueva CG150 Titan con un nuevo look mucho más moderno. Llantas de elección, mayor autonomía del segmento y además lo que significa tener una onda. A lo mejor, mirá. Onda CG150 Titan. ¿Dónde querés llegar? Bueno, vienen todos hoy, desde Aníbal Fernández hasta Larreta, Santilli. Un montón de debate, un montón de temas y por supuesto la causa con Víctor Hugo Morales. ¿Qué hay detrás? ¿Qué se ha discutido en el día? Ya te vas a enterar. Bajate la aplicación a tu celular de intratable y se jugá cuando quieras y transformate en presidente de la nación. En un país con la tradición láctea como la Argentina, el desafío siempre es mayor. Por eso Barrasa te invita a disfrutar las mozarelas, quesos, ricotas. Es lo mejor del mercado. Las recetas elaboradas siempre por Elba Rodríguez. El Vita, de MasterChef, que te dé estos consejos. Consejos Barrasa, mirá. Barrasa, el sabor de la familia argentina. Barrasa, no puede faltar en tu mesa. No hay quesos más ricos que los de Barrasa. Hoy vamos a preparar Wistupico, que lleva leche, harina, manteca, azúcar, sal y por supuesto nuestro queso por salud. Barrasa, entra a nuestras redes sociales y disfrutalo. Barrasa, el sabor de la familia argentina. ¿Sabías que Michelin es el neumático ganador del rally? Aprovechá esta promo y regalate la seguridad que elijan los mejores. Michelin te da 10% de descuento y 6 cuotas sin interés. Ya sabés, haceme caso, te merecés la seguridad del neumático ganador del rally. Encontrá más información en www.michelin.com.ar Bueno, ya están llegando los invitados, pero por supuesto vos que estás del otro lado te decimos buenas noches a toda la gente que se va sumando. Recordá, de Musimundo llévate todo lo que quieras, heladeras, leds, lavarropas, notebook y mucho más. Compramos de todos los bancos en Musimundo. Encontrá en Musimundo toda la tecnología. Aprovechá mañana 18 cuotas sin interés en productos seleccionados con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, ahí están llegando. Anoche estuvo Lustó, hoy viene... Lustó y Sánchez estuvieron los dos. Hoy viene el dúo dinámico del Pro. La recta Santini. ¿El dúo dinámico? Y ayer a nosotros le dijimos los Air Supply porque eran dos. Shampoo, crema, enjuáguele porque viste que andan en set los... El dúo dinámico está bien, el dúo dinámico me gusta. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchos temas para debatir y ya las últimas horas ya están a punto de cerrarse todos. ¿Cuándo comienza la veda él? ¿Mañana? No, mañana es 8 de la mañana. Bueno, llegó el momento del ahorro con Supermercados Día que como cada semana tiene ofertas increíbles para ahorrar. Mucho más con la tarjeta Club Día. Si sos una verdadera experta en ahorro no podés perder la oferta que tiene Supermercados Día para vos. Mirá. Día presenta más de mil productos. Marca Día para ahorrar. Solo por este viernes. Pollo a 12,90 kilos. Y zanahoria a 5,99 kilos. El sábado 3x2 en gaseosas. Y el domingo 3x2 en pasta fresca. Así que es agarrado de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagás más es porque querés. ¡Feliz día día! Es un muñequito de favor, ¿está? Por un voto. Picante final de campaña entre la reta y Lustó. La ciudad de Buenos Aires en el centro de todas las miradas. Victoria Holgada o termina cabeza a cabeza. Nos faltan pocas horas para que los que vivimos y trabajamos en esta ciudad definamos los próximos cuatro años. ¿Pro milita por el voto en blanco? Lamentablemente, sí. Hoy me dijo un periodista, que a él lo llamaron, y le dijeron en una encuesta, ¿va a votar el domingo? Sí. ¿Por quién va a votar? Y cuando dijo por Lustó, le dijeron, ¿no reconsideraría votar en blanco? Hubo una semana y pico con el tema del costo del balotaje. Entonces es una metodología repetida. Ahí veo al jefe de campaña de Andrés. Está arruinado, pobre, ya por suerte se termina la campaña. Le recomiendo a nadie ser jefe de campaña, es de los cargos más duros que hay. Frenar un intento del Pro, de que en la pantalla aparezcan tres boletas del mismo tamaño. Una con la de Rodríguez Larreta Santilli y otra con la de Lustó Sánchez. Y otra del mismo tamaño que dice votar en blanco. Dándole una jerarquía al voto en blanco, en ninguna elección se tiene. Si el frente para la victoria hubiera hecho en un balotaje nacional lo que hizo el Pro con el voto en blanco, hubiera sido un escándalo. La boleta que ustedes van a encontrar el domingo en la pantalla electrónica, la cara del otro candidato y abajo la posibilidad del voto en blanco, visible, una tercera opción más pequeña. Ojo con la interna de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. Hay tres encuestas que están dando vueltas. Lo interesante en esta de Valladares y González es que dice que Lustó está acaparando mucho voto de Recalde, voto de Zamora y voto de Miriam Bregman. Y se le está yendo un poquito de voto propio a Larreta. Yo lo que sí creo que hay muchos votantes que en primera vuelta eligieron al frente para la victoria. Yo siento que muchos de ellos que viven en nuestra ciudad y que vieron el cambio que hicimos, en esta nos van a acompañar a nosotros. Muchas veces prefiero la crítica franca a una campaña que poner una cara muy alegre y hacer cosas sucias por abajo. Bueno, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches. ¿Lustó este en llama que no le dieron el debate? La verdad que se queja de todo. Nosotros dimos debate, yo debatí con Gabriela primero, la paso. Debatí con él y con Recalde después. El Pro fue el partido que más debatió en la historia. ¿Viste el avance? Todas quejas, críticas, todas. ¿Y por qué cree que también la pasó? Qué sé yo. Nosotros venimos a proponer, a contarle a la gente cómo vamos a mejorar la ciudad, mejorar la educación pública, seguir con la onda de la cultura en la calle, contarle cómo viene nuestra agenda verde, que la verdad que la gente se está enganchando, está ayudando con el reciclado. Ese es el futuro de la ciudad. La verdad que no nos enganchamos mirando para atrás ni contestando agresiones. Ahora, ¿cómo están los números ahí, Johnny, por favor? Mira, la última de Aragón, que era la que queríamos dar ayer, daba la reta 55.8, la reta Santilli. 55.8 ilustó Sánchez 44.26. Hay una diferencia de 10, 11, 9 puntos, si querés, en la gran mayoría de las encuestas. Puede haber una remontada final si es que Lustó consigue que los votos de recalde vayan a él. Hoy las encuestas dicen que 6 o 7 de cada 10 votos de recalde van para Martín Lustó. Pero Lustó denunció ayer acá algo muy grave, que estaría bueno a preguntarles. Denunció campaña sucia. Denunció que te llaman por teléfono y te dicen, bueno, el ballotage sale 57 palos, 57 millones de pesos. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Usted desea votar de esta manera? Y que era gente del PRORA que hacía eso. Eso es mentira. ¿Alguien escuchó eso? Eso es mentira. Total. Digo, esas denuncias en el aire. Bueno, convengamos, Horacio, que con el antecedente del año 2011, cuando llamaban en plena campaña preguntando... Perdóname, la justicia... La justicia lo desestimó. La justicia lo desestimó. Arquitecto que no es arquitecto, con John Plender, si votarían a Filmus. ¿Te acordás? Bueno, Durán Barba y dos colaboradores suyos estuvieron procesados por esos llamados teléfonos. La justicia lo desestimó. Está la causa terminada. Pero siguieron. No, pero ¿cómo no exististe? Te estoy diciendo que la justicia dijo que no. Bueno, puede haberlo quitado responsabilidad a Durán Barba y que los llamados hayan existido. ¿Lo llamó el chico? Perdón, perdón. Un minuto. Campaña de Susis es otra cosa y me parece que por lo menos en esta campaña no empezamos con los carpetazos. Bueno, todos conocemos el tema y me parece que se ha respetado mucho algunas cuestiones que en otro momento en Campaña Sucia te lo tiran por la cabeza. Es Enrique Oliveira, Francisco Narváez. Ahí sí, es en Campaña Sucia. Ahora, digo, yo puedo discutir un montón de cosas y espero que la gente vote positivamente, que elija un candidato para... Esta es una convicción. Ahora, el derecho a votar en blanco es un derecho y me parece que decir que porque abajo hay una barra espaciadora es cuanto menos, y en esto no comparto lo que dice Lustó, una exageración. Creo sí que Lustó está creciendo mucho más de lo que cree el PRO. Y hoy hay una preocupación dentro del sector del PRO porque, digo, se está mirando que Horacio Rodríguez Larreta y Santilli sean jefe y vicejefe, pero aparte se está mirando la diferencia porque por más que ellos van a decir que no, que es una elección de la ciudad, está proyectando lo que va a pasar con Mauricio Macri que viene del traspi en Santa Fe, de un Mendoza donde no pudo colar como primero, tiene que reivindicar en Capital Federal su liderazgo. De hecho, a ver, ¿sienten la presión de ganar por Macri? Mirá, sentimos la responsabilidad, pero sobre todo el entusiasmo de ganar para seguir trabajando en la ciudad. Tenemos un montón de proyectos, algunos tuve oportunidad de contar acá mismo, para seguir haciendo que la gente viva mejor. Por supuesto, cuando uno va a la elección, quiere ganar, porque tenemos sueños, ideas, y la verdad es que nos sentimos confiados. En la primera vuelta hicimos 20 puntos de diferencia, 45 y algo por ciento la gente nos apoya para seguir trabajando. Es mucho, es un orgullo enorme. La gente valora el equipo que tenemos, valora las propuestas que hemos hecho durante la campaña. Estamos muy entusiasmados para eso. ¿Santili? Nosotros estamos contentos con la campaña. Cansados se los ve igual, ¿eh? Bueno, cansados. Cerramos en Belgrano hoy. Hace media hora, hace una hora. Hasta hace una hora Belgrano, la caminamos desde Congreso. Ya no se quiere ni ver, ¿no? No, 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 mirá, mirá que hay un cariño. Pero digo, yo la verdad es que siento que no nuestros adversarios no tuvieron la voluntad de proponer ideas, propuestas. Y nosotros todo el tiempo propusimos ideas. Ideas y compromisos. Compromisos de hacer 8 centros de salud nuevos para que lo tengamos a menos de 20 minutos de nuestras casas, todos los vecinos, que con 8 centros completamos los 47 centros, más los hospitales públicos. Digo, ese era el debate, esa era la idea, esa era la propuesta mejoradora, enriquecedora de un proyecto, de cara a los vecinos. Entonces, lo que estamos todo el tiempo es discutiendo si el blanco o no el blanco. Nosotros queremos el voto positivo. Yo creo en el voto positivo y quiero pedirle a los vecinos que nos acompañen, que lo acompañen a esta sucesión que está encabezando Horacio Rodríguez Larreta para seguir transformando la ciudad. No, que voten en blanco. A mí me gustaría que voten en positivo. Entonces, la verdad es que siempre se empantanan el discurso, siempre es una línea discursiva. Pero usted siempre que ha sido una campaña sucia. No, yo creo que no ha sido una campaña propositiva. Que nosotros sí la hicimos, pero que no hemos encontrado... Pro-positiva. 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 En alguien como tal vez Lustó, que uno esperaba que tuviera actitud positiva. Y no la tuvieron, pero no importa. Ya está, ya llegamos en el final de la campaña. Le pedimos a los vecinos que nos acompañen, que nos sigan acompañando, que nos ayuden a tener un domingo importante. Lo que nosotros necesitamos el domingo es ganar para seguir apoyando el proyecto del PRO en la ciudad, pero también para apoyarlo a Mauricio en la presidencia. Esperen que tengo eso, una descarga y una adrena esto. Por favor, Brancatelli. No, lo importante de esto es... Brancatelli tiene los rulos puestos, creo. ¿Eh? ¿Tienes calzaste los rulos? No. No, yo ya di mi opinión y respeto ahora la decisión de cada uno de los ciudadanos de la Capital Federal. Pero digo que debe ser importante el apoyo porque hasta Gabriela Michetti manda mails pidiendo que lo voten a Horacio después de lo que ha sido la interna, ¿no? Tan dura, donde lloró y donde... Bueno, sabemos que fue desplazada y que no se llevaron muy bien. Ahora ya es el apoyo total. Y es como el oficialismo que apoya a Sion. Hoy veía vecinos, no vecinos, hay chicas porque no tienen militantes, tienen, digamos, contratados, tocando timbre por timbre, lleno de bolsas, con regalos. ¿Qué estaban regalos? Eran bolsas... ¿Por qué no puede ser militante? No creo. Del pro no tiene mucho perfil de militancia a tocar timbre. Pero te hago una pregunta. ¿Randazo no dijo que lo va a apoyar a Scioli? Sí. Y eso me parece que está dentro de un partido que puede ganar o perder una primaria. Acá pasó, obviamente, para mí el pro se recibió de partido en esta primaria que tuvo de sucesión de Mauricio Macri. Que es una sucesión entre los dos máximos exponentes después de Mauricio. Que son Horacio y Gabriela. Tensa, por cierto, primera vez. ¿Cuál fue la diferencia, Diego? Que Randazo dijo que si no iba como presidente no iba a competir por nada. Gabriel Michetti dijo que no iba a ir como vicepresidenta y aceptó. Nunca dijo eso. No, no dijo eso. No, no es verdad. No, 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 no es verdad. Ella dijo, no, no es verdad. Cuando pudo elegir si quería ir como vicepresidenta de Mauricio o competir por la ciudad no, no, no. Ella quería competir por la ciudad. Pero siempre sostuvo que ella formaba parte de el pro que iba a hacer campaña por Mauricio Macri. Su preferencia. Busquen un archivo, por favor, les pido a los productores, busquen un archivo de una nota. Dijo que no iría jamás como vicepresidente y además sí dijo que la eligieron porque era conocida, no por sus capacidades. A ver, Gabriela mostró enorme grandeza. La noche misma, la noche misma de La Paso estuvo conmigo, muy cariñosa, reconoció el resultado de la elección. Estuvimos juntos esa noche. A los tres días estuvimos con ella, mi esposa y alguno más, tomando un café en la Feria del Libro. Ahí nomás ya salió a apoyarnos en la candidatura. Es parte de un equipo y reaccionó con una grandeza como nos tiene acostumbrados Gabriela. La verdad que es un orgullo laburar con ella. Una denuncia que hizo su contrincante, Lusto, que dijo... Otra denuncia. Y bueno, pero si no, si quieren, le tiramos solo lo bueno y nos quedamos. No, pero para hacerlo más picante. El otro día dijo que el PRO gasta 4 millones por día en publicidad y dijo que el triple es respecto al gasto en villas, el doble que en gasto en hospitales y el triple que en gasto en infraestructura para escuelas. ¿Verdad o mentira? Hay mucha publicidad. En salud se deben gastar 20 veces más que eso. Cuando hablamos de publicidad estamos hablando de, por ejemplo, lo más importante es la comunicación para que la gente recicle la basura. La comunicación cada vez que se hace una obra vial, un metrobús, tenés que comunicarle a todo el barrio entero los cambios de mano, el cambio de la parada de colectivo. Cuando hay un gobierno transformador hay mucho que comunicar de los cambios. ¿No se referían a eso? Lusto se refería en realidad al gasto en campaña y que realmente la presencia de ustedes está en todos lados. Se refería a esos gastos y comparaba con el hecho de que podrían haber hecho más atención a escuelas, etc. No, pero no mezclemos. El gasto en campaña lo finanza el partido. ¿Tiene nada que ver con el gobierno? Él dice que no, que está financiado por el gobierno. Mentira. Dejame decirte algo. Este gobierno, a diciembre de este año, va a haber hecho 57 escuelas públicas en la ciudad. Es una cada 51 días. Quiero saber qué gobierno anterior o progresista hizo algo así. Quiero saber qué gobierno lo hizo. Quiero que los contabilicen el gobierno anterior o los anteriores. Ninguno lo hizo. Una escuela cada 51 días. 50, 51, 52, depende de cómo tomemos el año. Esa es la realidad, 57 escuelas. 36 de ellas en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Entre norte, centro y sur, 36 en el sur. Entonces digo, me parece que cuando se habla con una cosa tan sencilla de hablar desde afuera, sin experiencia demostrada a la hora de la gestión, me parece que se habla muy liganamente. ¿Para qué? Hoy charlando con algunas personas me decían que es el tema que me parece que esto nos importa a todos, ¿no? El tema de la inseguridad. ¿Qué ha hecho el PRO en estos años de gobierno con respecto a la inseguridad y qué piensan hacer ustedes para cambiar algo que nunca han terminado de concretar, ¿no? Que es por lo menos que los porteños, la gente que vivimos en esta ciudad, de alguna manera estemos más protegidos. Santiago, lo que nosotros proponemos es bien claro, es hacernos cargo de la totalidad de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Hoy la ciudad tiene cuatro... Pero eso si no gana Macri, nunca va a ser viable. Perdóname. Si llegan a ganar ustedes y no armar. Perdóname, hoy está el país polarizado entre Macri y Scioli para simplificar. Bueno, Macri lo firmó por escrito. Scioli lo dijo ya tres veces en la última semana que le iba a pasar a la ciudad a la policía. Lo dijo Scioli, yo no tengo por qué no creerle. ¿Pero si eso no ocurre? ¿Pero no les crees? No sé, yo te planteo si eso no ocurre. O si eso no ocurre. Bueno, los 10 kilómetros de subteanuales tampoco ocurrieron y también los prometieron en campaña en la ciudad. Bueno, entiendo que dudes de la promesa de Scioli, pero yo... Permitime que yo no... Macri lo firmó, Macri por escrito, lo dijo y lo va a pasar y lo dijo él siempre. Lo dijo él siempre. Era el subte por 10 kilómetros. Sí, por favor. Macri lo comprometió, lo dijo claramente, lo pidió siendo jefe de gobierno. Scioli también, lo dijo el otro día. Yo por ahí le creo, entiendo que por ahí vos no. Pero esa es la solución. Si eso no sucede, lo que tenés que hacer es invitarlo acá a quien sea, Ministro de Seguridad Nacional y preguntarle a él. Sí, por favor, queremos una solución. Esa es la realidad, pero tenemos que hacernos cargo de la ciudad. ¿Sabés qué pasa, Horacio? Supongamos que es cierto, que yo creo que si no es cierto sería un papelón, que el gobierno no transfiriese lo que es lógico. Pero supongamos que lo hacen mañana, dijo Guillermo Montenegro que van a tardar entre 3 y 4 años en homogeneizar todas las policías. En estos 3 o 4 años, ¿qué tiene previsto la policía? Hoy yo creo que lo conversaba con vos. Hoy hubo un paro increíble de la línea C. 10 tipos se tiraron a las vías de la línea C. ¿No tiene la metropolitana después de todo este tiempo un equipo de infantería que dentro de la ley desplace esa gente de la vía? Pues si vamos a esperar dentro de esos 4 años, ¿qué hace el ciudadano? ¿Sabés cuánto lleva Luis formar un infante? Sí. Entre 10 y 15 años. ¿Pero cuánto hace que empezó la policía? Cuatro. ¿Y en 4 años no pudieron tener un grupo capaz de a 10 tipos que cortan la vía sacarlos? Pero si no me querés averiguá vos. ¿Cuánto lleva formar un infante? Está bien, pero digo, ¿en 4 años no se puede capacitar con gente experimentada como tienen de otras fuerzas capaz de desalojar un piquete? Luis, a ver, la experiencia no se puede acelerar. No hay manera. Ni tus canas ni mi pelada se pueden acelerar. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Formar una infantería te lleva muchos años. Es una gran responsabilidad. Pero para no discutir más de quién es responsabilidad que nos pase en la policía y nos hacemos cargo y vamos a abrir este programa con todo el orgullo de ser responsables y nos podrán criticar si lo hicimos mal o ponderar si lo hacemos bien. Bueno, acá tenemos a dos de los integrantes de lo que el gobierno llama la OPO, la oposición. Claro, la oposición es mucho más grande que esto, pero les queremos consultar a ellos también acerca del tema del día. Víctor Hugo y el allanamiento a su casa fue el tema del día y esto pasaba. Mirá. Clarice le tiró con todo a Víctor Hugo. Allanamiento en la casa de Víctor Hugo Morales por una vieja causa con cable visión. La Medina Judicial es un tiro por la culata para el grupo mediático. Es por lo que le pasa a cualquier persona que se mete con ellos. Quiero expresar toda mi solidaridad con Víctor Hugo Morales. A mí me hizo una operación en contra de Víctor Hugo. No soy ni amigo ni comparto muchas gracias a Víctor Hugo, pero me parece que le están haciendo un daño enorme. No están buscando ningún tipo de documentación, están haciendo un relevamiento de sus bienes en su casa. Detalle por detalle, cuadro por cuadro, mueble por mueble. ¿Para qué quiere Mañeto todo esto? Le dan ganas de mandárselo, de ahora que pasó el susto, de ponérselo en un camión y decirle esto es lo que está buscando. Es llamativo que esto se va a cabo 24 horas antes de la feria judicial. Yo creo que hay algunos jueces que le tienen mucho miedo a los medios y específicamente a Clarín. Esto parece un programa de ciertos sectores del Poder Judicial allanamiento para todos. Tuit de Jorge Real. La justicia está allanando la casa de Víctor Hugo por el partido de Boca del 2001. Esto es joda. Nos merecemos el dólar a 50. En noviembre del 2000 nosotros televisamos en Canal 7 en el programa Desayuno del partido de Real Madrid y Boca y eso motivó un juicio que Cablevisión ha llevado adelante durante todos estos años. Dentro del inmenso fastidio que ha provocado la decisión de Boca de sus dirigentes de entregar el partido por cable. Nosotros vamos a tratar de cercarles así de esta manera al partido. Lo van a poder mirar de refilón. Mi solidaridad a Víctor Hugo. Tengo un respeto hacia él personal y profesional. Lo que les importa es mi cabeza naturalmente. entonces consiguieron que una cámara una especie de cámara clarín que tienen en la ciudad de tantas. Hubo algún comunicado de ADEPA o de FOPEA respecto ya va a salir, ¿no? Comunicado de Cablevisión. El día del partido y aún sabiendo que los derechos exclusivos no le correspondían a Canal 7 sino a Cablevisión el relator ordenó la emisión del partido en vivo en el programa Desayuno que conducía. Gol de Boca de Palermo está ganando Boca por 1 a 0 espectacular. Los impresentables de siempre bueno, ¿qué va a hacer? Hay que bancárselo. Fuerza a Víctor Hugo ya va a pasar. Estamos hablando de una verdadera mafia y en algún momento las facturas aparecen. No creo que nadie del grupo Clarín vaya a decir nada lamentablemente porque ahí adentro sí que hay disciplina. A mí el episodio me pareció intimidatorio me solidarizo con él y con su familia. Están demasiado acostumbrados a que los hombres se pongan de rodillas ante los intereses de ellos y no pueden tolerar que un simple periodista de vez en cuando les moje la oreja diciendo las cosas como las piensa. Bueno, año 2001, claro, pero qué quilombo por favor, a ver Natalia. Hoy estaba hablando con Alejandro Alfie que es el especialista en medios del diario que decía también estábamos hablando que a ningún periodista le gusta un allanamiento de cualquier periodista sea quien sea pero Alfie me marcaba cosas muy claras. Primero que no era Grupo Clarín quien tenía en ese momento Cablevisión sino dos empresas que son Liberty Media y Fondo Hicks. ¿A quién pertenece? No, son estadounidenses. Después cuando Néstor Kirchner es concesivo y el Grupo Clarín pasa a manejar Cablevisión por Néstor Kirchner gracias a Néstor Kirchner el último día de gobierno ahí Cablevisión pasa a ser de Clarín con lo cual lo que hace Clarín es heredar un juicio que continúa que venía en el 2001 con Víctor Hugo exactamente no tiene nada que ver originalmente ahora son dos cosas diferentes obviamente lo continúa a ver hace un punto sí quería terminar una cosa un minuto sí vuelvo con tus datos sí primero que sigue Clarín sigue o sea no era parte de Cablevisión pero Clarín sigue primero solidaridad con Víctor Hugo antes que nada por lo menos personal yo se la expresé recién porque pude hablar esto la agarra gobierno Clarín segundo el gobierno el grupo Clarín mandó un mensajito muy fuerte que es te metiste conmigo tenemos mucho poder ahora bancatela a mí no me gusta nada lo que pasó pero sí quiero diferenciar algo legitimidad de legalidad de lo que hizo tal vez fue legítimo lo que hizo Víctor Hugo con ese partido de Real Madrid-Boca porque lo queríamos ver todos aún los hinchas de River que queríamos ver cómo perdía Boca es otra discusión pero no no pero es importante porque fue porque fue no 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 es otra discusión ¿sabés por qué no? porque fue pero pará porque lo que lo que pasó fue ilegal esa esa mañana fue ilegal porque había un contrato de un millón de dólares que había pagado estos grupos recibió poco tiempo caso la sante es como que a gran hermano le roben es como que a gran hermano le roben la retransmisión de la gala a la inauguración y se lo transmita a Telefe eso es lo que ocurrió entonces una cosa es el debate justo que propone Víctor Hugo de que el pueblo entero tenga acceso al fútbol y otra cosa es la legalidad y la inegalidad de la actitud un momento un momento así Luis echamos a usted una cosa una cosa jurídica y una cosa política primero solidaridad por alguien a quien yo respeto y creo que es distinto a todos nosotros y tiene una capacidad como pocos que es Víctor Hugo Morales lo segundo a no hubo allanamiento no es un allanamiento lo que hubo es simplemente lo que le pasa a cualquier deudor que sabe que se somete a un juicio y que ha perdido y que llegan a tu casa relevan los bienes se aseguran los bienes y te nombran depositario no hubo allanamiento no fue un allanamiento sin perder un juicio no no como si claro preventivamente si la otra parte si la otra parte pero para Luis que lo entiendo vos te solidarizas y decís que la justicia está bien no 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 si me dejas terminar por ahí por ahí puedo terminar quiero decir hay una causa que Víctor Hugo asumió quizá heroicamente de quebrantar la ley Víctor Hugo sabía que hacía un acto ilegal que era transmitir esto y sabes que en derecho desde los romanos a esta parte nadie puede alegar su propia torre si yo vengo acá y tomo este canal porque creo que este canal es monopólico y hago este gesto que a lo mejor en algún lugar puedo tener razón me tengo que bancar las consecuencias y después me embargan y bueno forma parte de lo que a mi me pasa en este contexto jurídico no hay allonamiento hay embargo tengo que decir que políticamente es muy raro ¿sabes cuál es la cara de todo esto? que muchos sospechamos que no es porque por la justicia en sí misma es una vendetta pero entonces no podemos debatámoslo políticamente ¿sabes qué es esto? esto es la guerra del gobierno contra los jueces cuando vos desatás una guerra después no podés tener efectos no queridos el gobierno desató una guerra y esto es lamentablemente la consecuencia de no respetar la independencia de poder ahora yo no sé si querés opinar me parece me parece muy esclarecedor lo que decía Luis recién porque yo estaba creído que había sido un allanamiento y si era un allanamiento bueno pero es la información que circulaba hasta llegar acá nosotros venimos a caminar por Cabilo y el título que teníamos era ese en el caso de haber sido un allanamiento me parecía un exabrupto de la justicia muy fuerte sobre un periodista con lo cual me parece una barbaridad porque como bien vos decís la cuestión de fondo es la cuestión de fondo y la cuestión de fondo es haya un juicio de por medio con como bien creo que tenés claro que es una sociedad anterior al grupo Clarín y me parece ¿qué empresa no persigue sus derechos en ese caso? digo es como un robo gran hermano yo siento yo siento más que que una pelea del grupo que hay me parece que tiene que ver en una discusión de la justicia con el gobierno nacional por todo este cruce fuerte que está habiendo entonces pero en el medio en el medio de un país en esta guerra una cosita pequeñísima Víctor Hugo en su momento el año en la primera instancia responsabilizó a sus empleadores es decir que dijo que acató órdenes del canal y de su productor que son las otras dos personas sin borrachas esperen porque queremos ya voy Leandro por favor hace instante fue la defensa pública de Víctor Hugo eligió 678 la verdad que ahí hubo muchísima gente que de alguna manera estaba apoyando lo que era su defensa su descargo a ver pone un breve una breve parte de lo que sucedía hace un ratito nada más en la televisión pública ahí lo vemos dale y ya que estábamos aplaudiendo por qué no decir el nombre que corresponde en este momento que es Víctor Hugo Morales bienvenido muchas gracias tenemos un montón de presencias célebres queridas famosas además digo algunos nombres para que lo sepan Ebe de Bonafini Estela Carlotto Horacio Barbiski Eugenio Zaffaroni Elizabeth Bernazzi Leonardo Varaglia Pablo Echari Nancy Buclá Florencia Peña ¿qué pasó? transcurrió la mañana haciendo mi programa y a la una de la tarde cuando terminé la desesperada llamada de mi mujer comentándome que estaban abajo los de Cablevisión y la justicia amenazando con que le iban a tirar la puerta abajo si no habría que se trataba de un allanamiento en función de lo que es el juicio de Cablevisión no sé si daban tantas explicaciones primero humillaron a la empleada que había bajado para ver de qué se trataba después en la conexión con mi mujer a través del portero eléctrico tuvieron con esa grosería de abra porque si no le tiramos la puerta abajo con la policía procedieron con esta con este sentido de la impunidad con esta grosera forma de mostrar su poder nos hicieron pasar un muy mal día yo tengo dos amigos dentro del periodismo por los que pongo las manos en el fuego y además por los que si ellos me dicen vos tenés que tirarte de un precipicio y nosotros te aseguramos que no te va a pasar nada yo me tiro porque estoy seguro que no me va a pasar nada son el señor y Adrián Paenza bueno muchísimos profesionales ahí los veías esto es un poco la postal de la Argentina de hoy una guerra una batalla campal entre el grupo Clarín sí y bueno y algunos partidos políticos sí y el gobierno yo del caso no tengo la menor idea porque hasta hace media hora estaba haciendo campañas y lo único que vi fue en una vidriera de la calle Cabildo allanamiento a Víctor Hugo veo eso y yo digo eso es una barbaridad lo resumo si querés ser así por favor estoy en serio pero lo que sí el trasfondo de todo esto la guerra estas luchas en la Argentina eso es lo que hay que terminar necesitamos un cambio en el cual volvamos a dialogar entendiendo que alguien pueda pensar diferente o sea Víctor Hugo piensa diferente que nosotros pero yo en este caso me solidarizo con él tenemos que sentarnos a hablar del país que queremos pero esta cosa agresiva constantemente me parece que es hay que terminar con esto de un lado de un lado y del otro Leandro por favor simplemente decir que la guerra de la pelea de Víctor Hugo con Clarín no versa de ahora versa hace 20 años habría que hablar también vos hablaste hoy con Víctor Hugo si, si yo trabajo hace 14 años con él me hubiese gustado que el jefe de gobierno también se solidarice cosa que no pasó como si lo hicieron otras personas al margen de eso hace 14 años que trabajo con él nadie puede dudar de la honestidad que tiene Víctor Hugo si hay dos personas que trabajan con él o que trabajaron y hablan mal de él yo automáticamente dejo el periodismo no me dedico más me dedico a otra cosa hace 20 años y que es la pelea con Clarín y también quiero preguntarles porque fue que él pasó goles no es paradójico que hace 20 años él esté peleando con el tema del grupo Clarín y pasen él pase los goles cuando él está peleando con el grupo Clarín pase los goles a través de su estudio a través de su pantalla contra el grupo Clarín que tuvo secuestrado de los goles durante 20 años no es paradójico que una persona claro porque hace 20 años que el grupo Clarín a ver el doctor dice que no 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 lo legal es lo legal un pequeño detalle que explicó muy bien Natalia cuando Víctor Hugo hace eso que quiero decirte yo estoy a favor de que el fútbol lo podamos ver todos sin pagar pero cuando cuando Víctor Hugo cansado de su pelea decide cometer un acto ilegal porque esto hay que decirlo alguna vez tenemos que decir esto es legal esto es pero esperá si el fútbol también fue ilegal pero sabés cómo se declara en una república la ilegalidad con los jueces no atropellando si yo decido hoy tomar un acto ilegal por más justicia que haya a ver yo creo voy a decir cualquier no voy a poner este disparate pero si yo creo en algo que está prohibido por la ley no trasgredo la ley para que se legalice voy a un juez y pido la declaración de inconstitucionalidad Víctor Hugo cometió un acto ilegal cuando Clarín no era dueño de los sino cuando lo explicaba muy bien Natalia entonces es verdad que ahora es muy sospechoso que 20 años después justo hoy hagan esto no lo creo es tan sospechoso como que Bonadio se ha apartado hoy es tan sospechoso como que saquen a Cabral ¿sabes qué pasa Leandro? ¿qué hace el abogado de Clarín adentro del departamento? no pero ¿querés que te cuente que hace? ¿hay algún otro abogado acá? cuando vos haces un claro tenés que hacer un relevamiento de bienes cuando vos tenés un aseguramiento de bienes justo Víctor Hugo parece que no lo bendito se hace en todos lados Leandro esto se hace en cualquier pero podría haber hecho otra cosa amenazando a la mujer que es para tranquilizar yo estoy muy tranquilo podría haber hecho por ejemplo el embargo a través de bienes inmuebles obviamente con lo cual no estás entrando en el domicilio aclaro solidaridad total con Víctor Hugo y demás ahora lo ilegal es ilegal aquí en la China es más el juez de primera instancia lo sobreselló a los tres a Metzer al otro y a Víctor Hugo Mora hagamos un punto porque recién Horacio decía bueno que tenemos que de alguna manera empezar a calmarnos todos un poco y uno dice bueno estas causas así como un poco agarradas de los pelos ¿hasta dónde creen que puede llegar esto? ustedes que viven desde adentro la política nosotros pensamos de una manera distinta nosotros pensamos y actuamos de una manera distinta entendiendo que el otro puede ser distinto pensar distinto y no por eso es un enemigo sino en todo caso es un adversario al que convencer con las ideas yo creo en eso y creemos en eso como espacio a ver nacimos a la política ante cada agresión una propuesta así empezamos en la política nosotros yo creo que la semana que viene mismo yo lo voy a llamar a Lustó lo voy a llamar a Recalde si la gente no se elige el domingo lo voy a llamar a Zamora a Breckman a reunirme con ellos a ver qué pueden acercar qué ideas pueden aportarnos qué punto de vista diferente hace 8 años que gobernamos la ciudad sin mayoría en la legislatura todo lo que hemos hecho en la ciudad todo lo que la transformación de estos años todos los proyectos han sido con el apoyo de otros bloques de un bloque en algún caso de otro de todos siempre incorporando modificaciones en las leyes ante sugerencia de los otros bloques eso es dialogar ustedes como hombres de la oposición como hombres del PRO primero hemos condenado acá fuertemente lo de Víctor Hugo porque por lo menos para mí lo que pasó yo también me solidarizo pero también hoy pasó algo muy grave institucionalmente yo esperaría que ustedes digan algo de esto porque hoy se llevaron por delante al juez de la causa Otesur estoy hablando de Claudio Bonadio la Cámara la Sala 1 de la Cámara Federal otra vez Freyler otra vez Ballestero en una causa muy complicada para el gobierno y yo lo uno con lo de Víctor Hugo vamos a decir que tiene que ver lo uno porque es la guerra como decíamos antes entre la justicia el gobierno grupos mediáticos en una causa muy delicada que era la que explicábamos ayer de los hoteles de los Kirchner con Lázaro Báez y posible lavado de dinero y hoy puede morir esa causa una causa delicada porque no es Chicone no es Jaime estamos hablando ya de la familia presidencial y pasa el tema y yo veo que pasa y me parece que estaría bueno que no sé si es de la oposición pero desde algún lugar se diga algo de la gravedad institucional todos los jueces que investigan al gobierno terminan mal el fiscal Campagnoli Cabral y ahora Bonadio la metropolitana además actuó por favor gravísimo el tema me parece una barbaridad institucional me parece gravísimo me parece que también es producto de estas diputas y luchas que esperemos que termine en la Argentina creo que es otro capítulo más que creo que si el gobierno lo que tiene que hacer en realidad no es el gobierno es la familia lo que tiene que hacer en todo caso es mostrar las pruebas de la inocencia que ellos reclaman pero no cuestiones sacar al juez es una barbaridad lo que pasa es que la presidenta contesta a la justicia por Twitter o sea eso es en un país no normal lo ocurre eso es lo que tiene que cambiar en la Argentina a partir de diciembre eso es lo que tiene que cambiar gracias por gracias por el Estado los tenemos que despedir ayer le preguntaba lo mismo a Lustó enumeren dos o tres cosas lo principal que van a ser lo primero el primer paso mirá un gobierno es muy grande y complejo no es cierto no hay una cosa que hay que hacer vamos a seguir trabajando en la calidad educativa eso es muy importante para que los chicos se hagan bien formado en la escuela vamos a acercar la salud a la gente nos vamos a hacer cargo de la seguridad hacernos responsables de la seguridad eso no te quepas dudas Santiago que va a empezar una mejora solamente sacando a la calle todos los policías que hoy hay algunos de los cuales están tomando una denuncia si te pierde el documento ya eso genera más presencia con tecnología vamos a sacar la cultura de la calle en todos los barrios seguir trabajando para que la gente disfrute los espacios públicos en la ciudad seguir trabajando para que ahorren tiempo en el transporte pero para todo eso lo bueno es que ya tenemos un equipo que lo hizo que conoce la ciudad que tiene experiencia que conocemos los problemas de cada barrio esa pregunta tuya no es lo mismo para el vecino de Lugano que para el vecino de Devoto el de Mataderos o el de Belgrano tiene particularidades las preocupaciones de cada uno nosotros lo conocemos en 10 días volvimos con Diego a recorrer toda la ciudad de Buenos Aires escuchando a la gente por eso es que le pedimos a la gente que nos apoye el domingo para seguir con esta transformación sabiendo que falta mucho por hacer lo que nos preguntábamos cuando hablábamos del tema de la inseguridad y ustedes hacían tanto énfasis en el tiempo necesario en la capacitación de la fuerza ¿por qué por ejemplo no pudieron con la venta callejera todavía tenemos 11 todavía tenemos la calle Avellaneda 8 años están tratando de lograr algo que aparenta ser relativamente sencillo que sacar la venta ilegal digamos de esas zonas de la ciudad primero no es un tema sencillo por algo bueno suena más sencillo que el crimen organizado que se lleva a la vida de los ciudadanos todos los días cuando intentan volver a sus casas por supuesto eso es lo más grave pero habiendo venta callejera en todas las ciudades del mundo muestra que no es un tema sencillo lo hemos resuelto en varios lugares de la ciudad el lugar de mayor venta ambulante de la República Argentina era la calle Florida hoy está resuelto Avenida Sáenz no había un metro de vereda Retiro todo alrededor de Parque Centenario que la verdad que el parque es una maravilla de mantenido se ha podido resolver ¿por qué ahí no? ahí sí donde no se ha resuelto todavía los dos lugares más complejos son Avenida Avellaneda y 11 por un lado necesitamos apoyo de la fuerza policial porque a los inspectores solo cuando los mandamos terminan en el hospital agarrados a trompadas en los dos lugares ya tenemos identificado un lugar grande en cada caso como para ofrecerle a aquellos vendedores ambulantes que realmente lo necesitan un predio muy grande en Avenida Gaona y en Paternal y otro muy grande en Porperón paralelo a la vía donde podrían ir una buena parte de los vendedores ambulantes que realmente lo necesitan para vivir ahora se ha resuelto en varios lugares no siendo un tema sencillo me gustaría saber algo para aprovecharlos para tener el número oficial me gustaría yo ayer dije a quien votaba vos lo preguntaste y yo lo dije no tengo ningún problema me gustaría preguntarles los números oficiales cuáles son del traslado de la policía metropolitana que dicho sea de paso tiene jurisdicción territorial a Río Gallego ya que estamos hablando de peritajes a allanamientos de Otesur ¿cuánto costó verdaderamente? porque se habla de 10 millones de pesos por eso me gustaría que dijeras a mí me pareció un número elevado realmente el número oficial del traslado de la metropolitana capital federal a Río Gallegos donde hay 4 fuerzas policiales por orden del juez claro sin lugar a dudas por orden del juez capital federal Río Gallegos no importa te estoy preguntando el número real como negarse a la orden federal te estoy preguntando cuánto le costó a los porteños el traslado de la policía metropolitana a Río Gallegos lo que costó el traslado fueron 447 mil pesos de ninguna manera el disparate que se dijo de 10 millones y es una orden de un juez ahí por ahí pensamos diferente cuando un juez de una orden se acata y punto no es la primera vez que se hace un operativo fuera de la ciudad pero teniendo en cuenta la jurisdicción territorial podrían haberse negado precisamente por hacer no es negarte a ver, a ver el doctor no se puede negar no existe negarse de verdad si vamos a argumentar es raro que haya llamado a la metropolitana pero no se puede si mañana el juez decide que la policía de San Luis tiene que ir a Ushuaia a hacer un procedimiento el juez no se puede negar y sabes quién te termino con esta idea Agustina sabes quién lo paga lo paga la provincia de San Luis de la provincia de San Luis de la misma manera que cuando la federal fue a Clarín con la orden legítima para notificarlo pagó el gobierno nacional no seamos pavos chicos no seamos de verdad lo digo a lo mejor no hagamos algo antes que se vayan antes que se vayan no quiero dejar pasar el tema que bueno el presidente hizo alusión hoy a la a la estatua de Colón que la bajaron costó tanta plata para mí tanta plata hablaban de 25 millones 25 millones de pesos según el gobierno de la ciudad que estaría bueno repreguntarles con el traslado de Colón a donde lo pusieron ahora un millón de dólares es lo de Evo que le costó al estado boliviano el monumento que se puso un millón de dólares es increíble además que Evo hoy no regale la estatua perdón 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 para aclarar la ciudad no puso un peso ahí no el traslado estoy diciendo pero no lo pagó la ciudad es Nación quien pagó el traslado del monumento la Nación la Nación y no sabemos cuánto pagó porque no lo pagó la ciudad no sé cuánto fue 25 millones de pesos no sé que los 25 millones eran datos de la ciudad de Buenos Aires eran datos de la ciudad de Buenos Aires no lo pagó la ciudad la ciudad no puede saberlo no lo sabe a ver para para qué no lo sé no lo sé porque no lo pagó la ciudad ¿qué pasó con Colón que no lo pagó la ciudad? minuto ¿qué pasó con la Juana dijo la Juana Cristina hoy la Juana que mira para Casa Rosada y Colón miraba para otro lado mirá además ahora la tengo a la Juana que me está mirando por la ventana a la Juana Zurduy modifiqué la ventana para que la Juana quede a la altura y se pueda ver ella está mirando y con la espada en alto no en la mano derecha que es la de matar sino en la mano izquierda que es la de conducir y señalar el camino nada más y mirando hacia adentro el que se siente ahí que se acuerde que va a tener a la Juana mirándolo a ver la Juana en realidad la Juana no es Juana se llama Cristina eso fue todo un mensaje y todo lo que está haciendo Cristina para, para, para que es muy bien lo que está diciendo vos decís que la que va a mirar a casa absolutamente o sea la Juana es todo un símbolo primero le está diciendo ojo no me la saquen a la Juana déjenla ahí donde está los palazos que le tiró a Scioli fueron mortales no y segundo todos los mensajes de ahora en más que vamos a estar escuchando de Cristina son mensajes al que gana en particular obviamente el gobierno piensa que va a ser Scioli pero también es un mensaje para vamos a imaginar si gana más y si gana más que lo vuelven a poner a Colón ahí pobre Colón Colón no sabe ni dónde está ya tiene un mareo la verdad que es un gasto ya se hizo el gasto no sé ni lo evaluamos todavía ayer hacemos lo mismo con Lutó para, para, para te tengo que cerrar porque ya el instante viene Aníbal Fernández al piso programa picante hoy para quiero una buena y una mala de esta fórmula ayer hicimos lo mismo con Lutó uno pro y una contra no, una buena que evidentemente han demostrado gestión y por algo tienen sacaron el 47% en lo que fue la PASO después un 45% en primera vuelta y evidentemente tiene una aceptación de la gente muchas malas muchas malas para mí la policía metropolitana todavía no ha dado respuesta a la inseguridad falta urbanizar las villas creo que esa era mi pregunta la que le iba a hacer el tema de no, olvidate Villa 31 porque me vas a decir es federal y todo eso Villa 20 un montón que están sobre terreno de la ciudad de Buenos Aires no se han urbanizado como corresponde podría seguir pero pero a ver hay mucho para hacer en la ciudad podríamos estar el programa entero con lo que falta por hacer yo siento esa misma aceptación de la gente creo que se ven los votos pero más que nada se ve en la calle la gente valora el trabajo que hicimos en la Villa 20 estamos terminando de remediar el terreno porque estaba totalmente contaminado porque estuvo con autos abandonados durante décadas no se puede vivir ahí todavía se está terminando de remediar el terreno pero hay mucho para hacer igual me quedaría con lo positivo antes llamaba Villa 19 el costado de la General Paz y la Riccieri y hoy se llama el barrio Dinta nombre de calles croacas luz vereda centro de atención de primera infancia salud hoy los piletones está haciendo camino a eso urbanización estuvimos el otro día hoy piletones va a cambiar entonces digo yo me quedo con esos ejemplos positivos que falta falta pero me quedo con los positivos que hemos logrado la 1.11.14 está faltada en casi su totalidad hay mucho por hacer muchas gracias por la invitación como siempre bien confiado 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 no en serio sentimos que la gente valora el laburo que estamos haciendo valora el equipo la experiencia que tenemos conocemos la ciudad además siempre hemos dado un mensaje positivo dice grande la familia de Pro Santilli va creciendo qué presión estamos bien estamos bien ¿cuántos meses está su mujer? tres meses tres meses ¿el nombre se dijeron? Mauricio o Juliana no, no es mujer Juliana, Julianita no, no a mi mujer le gusta Serena Serena sí, ahí la tengo a mi hija Paloma que también está por Selena por Bárbara puede ser por él le pondría inquieta porque dice que es muy perquinética por él Cristina dice Brancatelli bueno habló Cristina sobre Víctor Hugo Morales acá tenemos el informe ya va a entrar está Aníbal Fernández en un ratito ya ingresa para que quiero cerrar que le tengo que liberar está levantando la mano vamos a esperar al doctor muchas gracias quiero un cierre de todo esto el caso de Víctor Hugo que vamos a ver un informe de lo que dijo Cristina que me parece que no se puede me parece que esta es la peor digamos el kirchnerismo tiene muchísimas cosas buenas pero tiene una deuda cultural como en los 90 fue la frivolización de Menem la intolerancia como valor del kirchnerismo nos hace que no podamos discutir yo admiro a Víctor Hugo pero en esta debo decir que él sabía que cometió una ilegalidad y que más tarde o más temprano su abogado no le avisó chicos estamos saliendo al aire sí por favor dejame decirte que la verdad no quiero criticar a un abogado pero su abogado no le avisó que esto iba a pasar entonces quiero decir que esta intolerancia vos me decías ¿cómo te solidarizás? y decís que no hubo un allanamiento porque sabés que hay que empezar a pensar esto de blanco o negro yo saludo la solidaridad de la Presidenta de la Nación hoy con Víctor Hugo me hubiera gustado que se hubiera solidarizado con los periodistas que fueron escrachados escupidos se les hizo un juicio en la plaza pública los que le secuestraron cuando trabajaban en el exterior sus herramientas de trabajo entonces la verdad que la impresión que yo hoy tengo es que es imposible argumentar creo que Víctor Hugo es un gran periodista creo que debió saber que un acto de ilegalidad tenía sus consecuencias creo que sus abogados no lo asesoraron creo que es raro lo que pasó con el juez como es una vergüenza y raro que hoy Bonadio un juez a quien yo no voy a defender y este gobierno defendió porque Bonadio es juez porque lo salvó en el Consejo de la Magistratura del Frente para la Victoria habiendo sido apartado como fue es un escándalo jurídico gracias doctor por estar con nosotros CFK habló de la causa Víctor Hugo está Aníbal Fernández ¿cómo anda Aníbal? ¿bien? buenas noches ¿cómo va? que difícil que es Aníbal Fernández ustedes son difíciles no, no, no acá se me ve de pecho al lado suyo Aníbal viste bien que me pasa algo que te defiende Aníbal dice esto es rojo esto es rojo esto es rojo ¿va a ser gobernador o no? por supuesto mirá poquita fe se tiene mirá con el periodista Víctor Hugo Morales que sufrió un allanamiento en su domicilio inclusive acompañado los que allanaban por el apoderado de Clarín ¿hubo algún comunicado de Adepa o de Fopea respecto ya va a salir ¿no? va a salir si vos va a salir condenando la verdad que yo no recuerdo Daniel que se haya allanado la casa de un yo no recuerdo además con la un periodista no importa si tiene prestigio o no tiene prestigio pero además me parece un periodista del prestigio de Víctor Hugo Morales y pensar que a otros que tienen causas de lesa humanidad que tienen causas de lavado de dinero hace años que las tienen y no denunciadas por cualquiera sino por el ex presidente del J.P. Morgan y también por los ex dueños de papel prensa y ni siquiera les han tomado una declaración no intagatoria informativa ¿cómo anda? ¿cómo le va? bien ¿bien? con la foto y al lado de Cristina es fuerte es todo un símbolo el jefe de gabinete pareciera ser que es una cosa lógica ¿pero por qué usted sí y Domínguez no? porque no es el jefe de gabinete pero en este momento todo se toma como campaña ¿y yo qué tengo que ver? soy el jefe de gabinete siempre siempre ha sido así no veo que haya nada extraño en este momento es jefe de gabinete y además es candidato gobernador por la provincia de Buenos Aires sí, pero no dejo de ser jefe de gabinete ¿cómo le va a Cristina hoy en un momento tan delicado tan sensible con respecto a muchísimas cuestiones? hablo de Víctor Hugo Morales muy bien es un cuadro de excepción y sigue siéndolo hasta el último segundo los americanos a estas épocas le llaman lame duck el pato rengo y ella no ha perdido la iniciativa política y faltan 4 o 5 meses para finalizar su gestión y sigue teniendo la iniciativa política cada vez se pone como más tensa la situación y va a ser cada vez peor ¿no la viven así? no, no casos de sur por ejemplo el caso de sur es una vergüenza lo que está pasando parece que tenía que terminar de la manera que terminó dos temas claros primero recién escuchaba el análisis que hacían respecto a la metropolitana la ley de creación de la policía metropolitana no dice que tiene que participar en estos casos es más dice que será auxiliar de la justicia de su jurisdicción pero hoy si leen la sentencia de la cámara la sentencia de la cámara dice que no que no puede hacer esto que hizo no lo puede hacer lo dice la sentencia de la cámara entonces hablemos con propiedad de lo que está pasando ha puesto una fuerza que le ha mandado por decisión que se le toco al juez y el juez dispuso y la ciudad pagó algo que no puede pagar porque no está dentro de las atribuciones de la policía con lo cual severos problemas le puede traer al jefe de la ciudad autónoma a Guillermo Montenero a quien le tengo un enorme respeto al jefe Jiménez de la policía a su jefe Pedace a quien conozco también pero es una valorización de fondo lo que hicieron no están autorizados para hacer eso ahora Aníbal todos los días es un tema nuevo y siempre queda no pero además había otro dato que había sido presentada la nulidad donde el juez había pedido pericias dice solicito autorización para las pericias ¿qué pericia? ¿cuál? ¿cuáles son los puntos de pericia? no se sabe entonces podía traer los peritos del mundo que se me antojara que tenía que estar bien no, no está bien eso porque cuando uno pide una pericia y define los puntos de pericia le tiene que garantizar a la parte que va a ser periciada el derecho a la defensa para que se pueda defender si no sabe qué es lo que va a pedir cómo se va a defender con lo cual todos estos fueron los elementos que cotejó la cámara y que llevaron definitivamente a la propuesta de la sentencia que sacó y que lo apartó el juez como corresponde vos sabés que te decía que todos los días es una causa nueva y en definitiva en esta guerra gobierno Clarín ¿hasta dónde va a llegar esto? es una guerra de nada yo estoy hablando específicamente de una causa con un juez que no para de pedir cosas y eso en la jerga judicial se llama una excursión de pesca no, es una excursión de pesca sale y busca, busca, busca un día pesca algo y pescó algo y con eso tironeamos de la cuerda esto es lo que pasó la cámara entendió que estaba en una excursión de pesca y lo apartó de la causa pero no te parece que todos los días es una causa nueva que todos los días es algo nuevo que dentro visto desde el punto de vista que está leyendo el exhorto y la verdad es algo intolerable es algo impresentable por una causa que nace por ausencia de la nómina del director y la falta del balance una cosa que no tiene el pie de cabeza podemos hacer un informe que tiene que ver con lo que pasaba hoy con el caso Víctor Hugo Morales usted como decía recién habló acerca de todo esto y es mucho más que una causa en sí misma porque representan muchísimas otras cuestiones como decíamos estábamos en momentos de ir a las urnas de votar nuevamente y la cosa se está poniendo cada vez más espesa más complicada mirá hemos compartido con él un café maravilloso que no se terminaba nunca y no queríamos que se terminara nunca porque tiene una vida riquísima para contar una vida maravillosa para contar pero sobre todo la maravilla de su fuerza espiritual para soportar estos ataques que van exclusivamente a su persona nosotros opinamos distinto venimos opinando distinto en este último tiempo después de años y años de liberalismo entonces los que opinamos distinto somos los perseguidos me preguntaba ¿quién festeja con lo que está pasando ahora? ¿quién está festejando? ¿quién se siente regocijado viendo humillado a Víctor Hugo? y pensaba también ¿no? que quienes tuvieron la chance de usar la violencia quienes utilizan la violencia por estas horas son los violentos que siempre utilizaron la mayor cantidad de violencia posible que les permitió la época es inspirador tu valentía y me parece que ese somos todos Víctor Hugo hoy se escucha fuerte entré a la página de Clarín y decía algo así como que un procedimiento judicial en el domicilio de Víctor Hugo y en realidad lo que no te estaban diciendo que era un apriete mafioso que pasó hoy hay una línea de conducta que es política que es ideológica que es metodológica y que hace que el grupo Clarín sea el gran la gran cápsula de la dictadura militar en la democracia argentina Clarín le tiró con todo a Víctor Hugo allanamiento en la casa de Víctor Hugo Morales por una vieja causa con cable visión la medina judicial es un tiro por la culata para el grupo mediático esto es lo que le pasa a cualquier persona que se mete con ellos quiero expresar toda mi solidaridad con Víctor Hugo Morales a mí me hizo una operación en contra de Víctor Hugo no soy mi amigo ni comparto muchas cosas de Víctor Hugo pero me parece que le están haciendo un daño enorme no están buscando ningún tipo de documentación están haciendo un relevamiento de sus bienes en su casa detalle por detalle cuadro por cuadro muebles por muebles ¿para qué quiere Mañeto todo esto? le dan ganas de mandárselo de ahora que pasó el susto de ponérselo en un camión y decirle esto lo que está buscando es llamativo que esto se va a cabo 24 horas antes de la feria judicial yo creo que hay algunos jueces que le tienen mucho miedo a los medios y específicamente a Clarín esto parece un programa de ciertos sectores del poder judicial allanamiento para todos tuit de Jorge Real la justicia está allanando la casa de Víctor Hugo por el partido de Boca del 2001 esto es joda nos merecemos el dólar a 50 en noviembre del 2000 nosotros televisamos en Canal 7 en el programa desayuno el partido de Real Madrid y Boca y eso motivó un juicio que la televisión ha llevado adelante durante todos estos años dentro del inmenso fastidio que ha provocado la decisión de Boca de sus dirigentes de entregar el partido por cable nosotros vamos a tratar de acercarles así de esta manera al partido lo van a poder mirar de refilón mi solidaridad a Víctor Hugo tengo un respeto hacia él personal y profesional lo que les importa es mi cabeza naturalmente entonces consiguieron que una cámara una especie de cámara Clarín que tienen en la ciudad de tantas hubo algún comunicado de ADEPA o de FOPEA respecto ya va a salir ¿no? comunicado de Cablevisión el día del partido y aún sabiendo que los derechos exclusivos no le correspondían a Canal 7 sino a Cablevisión el relator ordenó la emisión del partido en vivo en el programa desayuno que conducía Gol de Boca Gol de Boca Gol de Boca de Palermo está ganando Boca por 1 a 0 espectacular los impresentables de siempre bueno ¿qué va a ser? hay que bancárselo fuerza a Víctor Hugo ya va a pasar estamos hablando de una verdadera mafia y en algún momento las facturas aparecen no creo que nadie del grupo Clarín vaya a decir nada lamentablemente porque ahí adentro sí que hay disciplina a mí el episodio me pareció intimidatorio me solidarizo con él y con su familia están demasiado acostumbrados a que los hombres se pongan de rodillas ante los intereses de ellos y no pueden tolerar que un simple periodista de vez en cuando les moje la oreja diciendo las cosas como las piensa Manuel Fernández dijo los impresentables de siempre dice la verdad ¿quiénes son? los impresentables son los que promocionan este tipo de cosas mucho más impresentables los que toman la decisión de mandar el agarramiento agarramiento ¿por qué? ¿cuál es la razón de hacer esa intimidación y meterse en la casa semejante papelón a un periodista? pongan las barbas a remojo muchachos pongan las barbas a remojo porque uno de los magistrados como los que acaban de tomar esta decisión en cualquier momento se les mete porque una causa que tengan por cualquier razón porque esta causa del fútbol para pocos era la que motivó que precisamente se lo denunciara yo no digo que no se lo denuncie no digo que él haya invadido derechos que por entonces eran exclusivos de ese canal y que en ese caso tenga todo el derecho a ser resarcido que siga adelante con el juicio pero ir a allanarle la casa a un periodista si claro por supuesto lo que estaba haciendo Víctor Hugo estaba fuera de la ley no importa si así fuera cuál es el problema que siga adelante allanarle la casa a un periodista yo no conocí nada burrada semejante en la Argentina nunca vi una burrada semejante porque le tiene miedo a Clarín porque le tiene terror a Clarín yo no sé cómo esa gente mira a su familia cómo mira a sus amigos o cómo mira a sus vecinos qué piensa que le eran sus vecinos che qué bien que estuviste tomaste una decisión bárbara enjuiciaste a Videla qué pelotas que tenés loco te felicito le allanaste la casa a un periodista espectacular y se explica por qué esto ahora no no se explica no hay nadie que lo pueda explicar así que no busquen no pierdan tiempo en Divino Botón no se va a explicar a nivel el otro día Espinosa en este programa dijo que te iban a ganar yo no pierdo el tiempo en eso los españoles dicen que dos no pelean si uno no quiere yo no quiero pelear yo me baño todos los días tres veces así que está bastante limpito lo que quieran decir ellos que lo digan me importa un comino yo no opino no me interesa lo que dicen no me interesa no peleo dos no peleas y uno no quiere bueno pero no hay otra fórmula oficialista que va por la provincia de Buenos Aires no me interesa yo me preocupo por presentarme ante el electorado de la provincia de Buenos Aires y contarle qué pienso yo de la provincia de Buenos Aires qué conozco de distrito por distrito a cada uno de los que voy cómo pienso que se puede optimizar su producción cómo pienso que se puede optimizar la respuesta con la seguridad a la inseguridad cómo pienso resolver el tema de la educación y la justicia y la salud cómo pienso trabajar la provincia de Buenos Aires les cuento a la sociedad bonaerense y por eso debo llevar la diferencia que debo no me preocupa insultarme con otros compañeros para que está apareciendo en pantalla un tweet que puso Spinoza con Aníbal gobernador Pérez Scioli a presidente es directo en su comunicación no me interesa pero es como que todo el tiempo no me interesa no me interesa pero no te haces cargo de no me interesa cuando algo no te interesa no te interesa qué me importa lo que dicen los otros yo voy a subir al ring yo voy a subir al ring a alguien yo subo al ring al que yo quiero al que me quiere provocar para que yo lo suba qué tenés de hacer lo grande darle visibilidad no doy bolilla nada yo discuto sobre lo que me interesa que me interesa es hacerle conocer una propuesta política al electorado bonaerense y cómo está la provincia de Buenos Aires porque es una provincia que está bastante complicada pero no hago eso no hago diagnóstico yo hago una propuesta porque yo comenzaría el día el día que presenté la campaña por entonces estaba solo todavía no estaba con Martín Zabatella con el cual estoy muy contento y muy satisfecho de que sea mi compañero de fórmula me pone muy contento yo planté cinco temas si bien era un discurso político no podía irme de ese lugar sin decirle que quiero ser candidato a gobernador por una razón efectiva inseguridad o seguridad con inseguridad salud, educación producción industrial y producción agropecuaria una gráfica de lo que es la provincia de Buenos Aires a eso se le pueden sumar 500 temas más pero digo por lo menos cinco que fueran la esencia las columnas donde sostengan una propuesta política en serio esto es lo que me preocupa que no importan las otras cosas es un nimio no tiene valor Aníbal la primera vez que viniste al programa viniste como un precandidato presidente de la nación y después con el baño de humildad se bajaron muchos y vos quedaste ahora como un firme candidato a gobernador pero yo en aquel momento dije con toda claridad que iba a medir en mayo cuando llega aquel momento medimos si no tiene sentido que no me dan las condiciones para hacerlo porque voy a competir para molestar yo no quiero dispersar el voto quiero que los compañeros que le daban mejor en este caso a Scioli y a Randazzo compitan ellos si a mi no me dan no me dan la madre está muy ofendida a Randazzo está ofendidísima es un tipo grande y prestigioso y él ha entendido que esa es su forma yo no la comparto y él decidió yo no tengo que opinar más sobre ese tema pero un tipo digamos tan cercano bueno pero él decidió eso es su decisión agarrida no se la puede cuestionar ¿esperabas eso de él? no yo lo llamé la noche anterior tres veces hablamos la noche anterior digo mirá flaco yo tengo la cabeza fría vos no bajate de la moto me parece que te estás dando una máquina que no corresponde la provincia es un lugar espectacular para trabajarla yo creía que los tipos de buena leche tienen que expresar buena leche aunque vaya en contra de mi propia opinión yo sentí la no somos amigos pero tenemos una relación muy buena de mucho mutuo respeto sentí que tenía que llamar y decir a este hombre que es casi un amigo flaco bajaste de la moto no te des máquina deberías encarar vos ahí resolves una buena oferta electoral en los dos lados es muy bueno lo que está pasando me parece que eso es lo que tenía que hacer bueno yo lo hice él entendió tomó su decisión desde el lugar que lo sintió y yo no puedo evaluarla no tengo por qué evaluarla no se bajó de la moto no se bajó de la moto no se bajó de la moto Aníbal ¿Hubiese sido como vice de él? ¿de Florencio? habría que haberlo visto en su momento no lo pensé nunca vos sabés que ahora el oficialismo los oficialistas que vienen al programa y hablan de Scioli cambiar en su momento era prácticamente el enemigo y poco a poco fue de ser Scioli a ser Daniel pero Benaguer decía que él tenía el derecho en un año de diferencia o meses de diferencia de cambiar de manera de pensar lo dijo 20 veces en el Bundestag pero lo atacaron mucho a Daniel Scioli y bueno pero todos tienen derecho a cambiar de manera de pensar ¿hasta EBE hoy anunció que se va a reunir con él? porque yo la vi ayer saludándolo y me pareció estupendo un buen saludo una charla amena pero lo trató de mierda le dijo pueden pasar mil cosas en tanto y en cuanto haya posibilidades de hablar no se puede encontrar lo que no hay que hacer en la discusión política son las zanjas tan anchas como para no poder saltarlas pero me parece que en ese lugar no se ha hecho una cosa de esa característica y que se puede hablar perfectamente dijiste zanja y no grieta grieta tan ancha Aníbal falta muy poco para las elecciones sé que ustedes tienen una interna feroz de hecho fíjate lo que tuiteaba recién Espinosa ¿cuál es tu estrategia en estos momentos? digamos tan sensible tan delicado vos que es un tipo que va al frente que habla que tira títulos una persona agarrida respecto de la campaña seguir hablando con la sociedad no voy a hacer otra cosa no voy a contestar nada pero hablarte con favor y en contra vos tenés mucha imagen positiva con mucha negativa no, no es verdad ¿cuánto tengo imagen negativa? y acá viene tanto ¿cuánto tengo? hablaban ayer un 60% pero un 30 y pico negativo 60 de conocimiento y 30 y pico negativo ¿yo? 60 de conocimiento yo tengo 96 de conocimiento bueno yo te cuento algunos números que han tirado acá en el programa no saben ni lo que dicen ellos no deben tener 50 yo tengo 96% de conocimiento ¿y imagen negativa? 41, 42 pero si tengo 42 te voy a recordar que Cristina Fernández de Kirchner en un momento excepcional ganó la presidencia con el 54 quiere decir que tenía 46 en contra ¿qué tiene que ver? ¿y crees en las encuestas? hay una parte hay una parte que no me va a votar nunca claro y si no la votaban a Cristina a mí no me van a votar que yo expreso su manera de pensar con lo cual ¿por qué tengo que creer que esa es mala imagen y no es aquellos que seguramente no me van a votar? ¿y crees en las encuestas? no le asigno un gran valor pero cuando le llevas 20 puntos de ventaja querés decirte que no me pone contento te miento pero yo no yo descanso el 10 no debes que no descanso hasta el 9 en un solo segundo dormís poco igual no importa pero hay que trabajar mucho hay que trabajar te iba a nombrar vamos a dejar pasar a Carrión en esta oportunidad parate cruzaste con la Nata en un evento el otro día pasamos un informe que tiene que ver con una nota de Infamera ¿no? lo estamos viendo ahí está la Nata que se saludó ahí estábamos viendo está Carolina Rabolini está Domínguez y estabas vos también ¿cómo es este encuentro con la Nata? hace 20 años que nos conocemos es mentira 20 años ha estado en mi oficina ha estado en su casa hoy que las cosas no estén bien y que él tenga una posición hiper recontra mili chequeada crítica significa que yo tengo que ser un ordinario un maleducado me saludó lo saludé y me parece estupendo que así sea ¿qué reconoces? lo volvería a ser ¿qué valorás? en algún momento para mí era al programa de la Nata cuando era día D 2000, 2001, 2012 era el curso central de Wimbledon ¿y hoy? no tengo ese respeto no, no, no no me representan en aquel momento me representaban ¿cómo es un candidato que viene según lo que decís vos con este envión con buenos números para ir llegando a la campaña ¿van tachando los días como los presos? ¿me da la sensación que van como... no, no yo me mentalizo me doy muchas manijas solo en caro y en caro y en caro y casi ni me doy cuenta ¿y tu familia acompaña? y sí pero no tiene mucho más remedio ¿tu vieja sufre? sí, casi no los veo mi vieja llama y me pregunta todas las mañanas ¿nene comiste? ¿dormiste bien? ¿qué va a hacer? es una vieja las viejas son las de tu vieja ¿los ataques de guerrilla lo sufre? me contaban otra vez no lo sufre porque sabe quién es por ahí que te falta el respeto alguien que se merezca respeto ya haría mal no se merece respeto entonces no no importa pero pero tampoco es saludable en algún momento alguien Dios no quiere cosas puercas en mi viejo un día eso se paga y así como reconoces cosas en la nata buena ¿se enecia nada? no no le encuentro razón de cera porque no es conmigo coincidirás conmigo que ya no soy yo ahora son 45 a los que putea inveteradamente ¿no? es un vaso de agua y una putea de carril no se le llega a nadie entonces me gustó ese dicho hay una parva de tipos a los que putea no hay dejado lo amaba Pino Solana si hoy es el más odiado y lo puteó a Cobos y lo puteó a Biner y lo putea y no mucho tiempo más lo va a putear a Macri también pero reconocés que hay gente que le cree que tiene sus seguidores su gente y no sé a veces por los votos pareciera que no a veces le va bien a veces le va mal 1.8 en algún momento en la ciudad con lo cual pareciera que no es tan tan respetado eso se jacta que mide el rating y está considerada según una encuesta que se ha publicado hace muy poco como una de las personas más honestas pero Rintintín tenía 7-8 puntos de rating también y era un perro ¿y ella la compara con un perro? no la compara digo que Rintintín tenía 7-8 puntos de rating ¿cómo está su vida? ¿todo bien? ¿va a ser padre nuevamente o no? me llegó a ser otro día ¿no? 58 años tengo me encantaría hacerlo pero de 58 años ¿hijo de cuánto? ¿hijo de cuánto? mi hijo 31 mi hijo médico 31 y mi hija 19 ¿es abuelo ya o no? no, todavía no ¿te gustaría? sí, claro ¿cómo le pondría? ¿Cristina o? yo no ellos tienen que ponerle ¿qué tengo que hacer? si ustedes eligen el nombre yo no la buena elige claro que sí quedate un minuto más Aníbal fíjate lo que pasaba tenemos un informe la TV ataca 6-7-8 versus Clarín guerra por el spot de Máximo mirá 6-7-8 Clarín Máximo y el spot de la polémica el programa de la TV pública defendió la publicidad del candidato y mostró las contradicciones de TM Clarín indignado con el emotivo spot de Máximo el grupo de Mañeto que jamás rectifica aunque sea mínimamente alguna de sus falacias ahora se enoja porque le enrostran su accionar el spot de campaña de Máximo Kirchner con bueno imágenes y gráfica de TN que no son verdaderas que no son correctas ¿cómo es eso? ¿es un montaje? es un engaño porque en realidad eso no es lo que aparecía en la pantalla de TN cuando él por ejemplo aparece que Máximo Kirchner tiene cuentas en el exterior algo que no apareció en todo noticias Máximo sería cotitular de dos cuentas ¿quiénes eran los cotitulares? Máximo Kirchner cuando Kicillof cobraría 400 mil pesos de YPF algo que no se dijo sueldo de Kicillof en YPF 400 mil pesos Kicillof tiene en YPF un sueldo superior a los 400 mil pesos el sueldazo de Kicillof 400 mil pesos mensual lo que sale hoy en la etapa de Clarín mire hay tanto desierto como mi sueldo en YPF cero fui nombrado y renuncié a mis honorarios o sea que yo cobré de YPF desde 2012 hasta ahora cero Mauricio Macri ahí recién veíamos con un videógrafo que no es el real haciéndole decir a Mauricio Macri en el videógrafo algo que no se dijo y lo que Grecia termina diciendo hay que hacerlo tenemos que aceptar el resultado realmente gozan de una impunidad para repetir porque además si hubiese sido solamente esa pantalla que se ve en el el spot diciendo cosas que efectivamente el multimedia Clarín ha dicho decenas de veces hubiese sido más inofensivo el ataque mediático pero no fue una pantalla que uno podía ver desde un bar han sido decenas y decenas y decenas con las que se ven en el spot y con otras es un revuelo por máximo candidato el tema pasa por otro lado el tema pasa porque lo boludearon mucho tiempo y venía bárbaro ponerlo como boludo y un día se quiso contar una imagen y un día se les plantó en la cancha de Argentinos Juniors con 40.000 pibes llenos de mística y les dio un discurso en el que les contó lo que estaba pasando en la Argentina con realidades concretas sustantivas objetivas entonces no sabían de dónde agarrarse porque tenían el remedio para el boludo pero no tenían el remedio para un cuadro que estaba contando lo suyo Néstor se ufanaba mucho eso de contar de tener un hijo con el que podía hablar de cosas de las que se tenía que hablar y yo no lo escuché nunca decir estupideces y la realidad es que hoy tienen un candidato el primer candidato nuestro a diputado nacional por Santa Cruz es un cuadro de la política que no es ningún boludo y que no sabe dónde agarrarlo y que te está contando lo que vos estás diciendo y lo que decís normalmente es de agravio lo de Kicillof fue de agravio esas expresiones siempre terminaron de una forma u otra dijeron que tenían la cuenta en el Feldon dijeron que tenían la cuenta en Gran Caimán después las empresas después las empresas no existieron después no existieron la cuenta porque no existió nada alguien se hizo cargo de esas cosas y levantó la mano y dijo perdónenme le ramos disculpen nos dieron el dato pero estaba equivocado ahí no dijo no igual habló muy poco está bien pero no tiene que hablar si que metiste la pata a su voz porque no te haces cargo y por qué no habla más por qué tiene que hablar más habla como se le antoja a él bueno pero es un político en campaña bueno pero dejá lo que hable él elija su es como si me dijeras a mí ¿por qué no respondo a nadie? porque no tengo ganas simplemente él sabrá cómo administra su tiempo y cómo quiere expresar su manera de hacerse conocer en su propuesta política su decisión ¿y cómo es Máximo? el Máximo que no conocemos un tipo bárbaro yo tengo muy buena relación personal muy buena siempre la tuve me gusta hablarlo te insisto nunca lo escuché decir una estupidez eso que el padre se ufanaba de decirlo realmente siempre lo vi en esa condición y hoy tiene que hacerse responsable de que conduce quizás la agrupación con más mística de todo el país bueno hay que hacerse cargo de esa conducción y él tiene que de hecho creo que se hace cargo de hecho que lleva adelante la estrategia de su propia estructura y no sé cuánto puede encontrar con una estructura de esa característica en todo el país no lo sé ¿la Presidente cómo está? porque el otro día la pasó más o menos con The New Yorker ¿no? no, ¿por qué? no, la nota es muy buena véanla sí ah, que titula la Presidenta no, solo la nota que publicó The New Yorker pero ve está el video ¿por qué no te metes en el Twitter y ve el video? ve lo completo la nota es muy buena pero lo que ustedes no saben es que la nota no era para Dexter Filkins ¿para quién era? era para John Lee Anderson que es el otro Pulitzer que tiene The New Yorker soy yo el que lo acuerda con John Lee Anderson la realidad es que ¿tú hiciste de acuerdo? claro me parecía que era correcto que se hiciera lo charlé con la Presidenta la Presidenta estuvo de acuerdo le otorgamos esa audiencia siendo Secretario General para que la Presidenta lo recibiera cuando venía a la Argentina viene por el tema de Nisman fue en marzo, ¿no? el 11 de marzo fue la entrevista Dexter Filkins y cuando viene pretende se reúne creo con 20 y pico de personas entre ellos Héctor Timerman y quienes habla y la diputada Alonso se tomó el trabajo de faltarle el respeto una vez más a la Presidenta diciendo que la Presidenta no había sido la única sino que había sido una de 30 no fue una de 30 fue de los 30 fuimos un montón 30 pero ella era solita cuando él pide la entrevista le dijimos no ya se la concedimos a John Lee Anderson entonces él se comunica con su con su medio y su medio me mandó un mail que conservó en el que me dicen mire John Lee Anderson no va a poder viajar a la Argentina estando en la Argentina de Esther Filkins solicitamos que el editor senior me escribió solicitamos que esa entrevista se la conceda a Esther Filkins hablé con la Presidenta estuvo de acuerdo y por eso le dio la entrevista en la entrevista no se habla solamente del tema Nisman que es el que vinieron a hablar con nosotros se hablan de todos los temas ¿y por qué con la prensa allá sí y con la prensa acá no? porque ella tiene derecho de expresarse como le parece y se comunica por sus redes sociales y todos los días que se presenta a contar sus cuentas le habla a la sociedad por cadena que le irrita la semorroide a todos los periodistas de este país bueno ¿qué crees que le diga? Mirtha dijo que es una actriz frustrada ¿quién? Cristina o ella o ella es una actriz una gran actriz bueno pero la Presidenta no es actriz no se dedica a eso pero dijo que él se maneja o cómo maneja entonces no es frustrada entonces es una actriz bueno porque no está actuando pero si se maneja bien es una actriz no es una actriz frustrada sería frustrada si no pudiera actuar y actúa en todo caso si fuera así lo que ustedes dicen si lo que vos decís es cierto estás haciendo un quilombo con el cirugismo fenomenal no 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 yo no estoy diciendo lo que está diciendo Mirtha no por eso pero lo que dice ella no es correcto porque si es una actriz frustrada no estaría llevando a la práctica su actuación ahora si ella en cada vez que se presenta y cuenta lo que le cuentan a los argentinos para que conozcan lo que los periodistas no publican ella está actuando entonces no es frustrada está actuando ¿aníbal lo vas a hacer gobernador? sí por supuesto no lo dudes hoy hablábamos un poco de números ¿para alguien tiene un número? a ver por favor Johnny ¿el número de la provincia? sí bueno hay varias pero no digas lo de Rubier porque ya lo escuché mucho una de Aurelio que le da bien a Aníbal Fernández le da 25% Aníbal Sabatera igual que hace un punto ahí porque la verdad que quiero son tantos los números que uno escucha acá y nos hemos quemado tanto con algunas cifras que sí por favor yo cito siempre la fuente y el encuestador lo que faltaría estaría bueno es que el encuestador diga quién le paga la encuesta el otro día Aníbal hizo una crítica fuertísima a Ricardo Rubier diciendo que trabajaba para Julián Domínguez y medio que le habían opereteado los números pero bueno yo ahora te doy la de Rubier te doy la de Aurelio y que después diga Aníbal Aurelio lo da primero a él con Sabatella 25% Vidal 23% Solá 21% y Espinosa Domínguez perdón Domínguez Espinosa 16% y la de Rubier que Aníbal dice que está medio tocada lo da Domínguez primero con 27% Aníbal con 22% Vidal con 18% y Solá Arroyo con 10% hay 50 encuestas más hay un montón con lo cual poner sí pero las 50 dicen lo que dice Aurelio no lo que dice Rubier las 50 la mayoría dice no hay ninguna que diga que nos estamos ganando por menos de 10 puntos Oliarquía dice 31 a 8 sí 31 a 8 dice Poliarquía con lo cual lo que me estás mostrando es los celdos del que cobra por ello es malo y qué sé yo querés cobrar por ello cobrarlo a mí que me importa Aníbal gracias por todo gracias por todo bueno está va a hablar Pierri el abogado de Víctor Hugo Morales ha sido el tema del día el caso Víctor Hugo ya seguimos ya vamos con eso antes despegar.com te propone a vos comprar en cuotas muchas cuotas bajate la aplicación de despegar.com y bajate la mejor aplicación para comprar lo que quieras y viajar a donde quieras compra con el mejor precio compra mucho más fácil en despegar.com despegar.com viajar con más beneficios es posible compra tu paquete en despegar y paga con tu tarjeta de crédito en muchas cuotas despegar.com viajar en cuotas es posible ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres llegó Zona Libre Kit que te presenta Zona Libre Kit con los dos productos más exitosos del mercado ahí lo tenés Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres con el rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo todas las madres lo recomiendan Zona Libre Kit 100% eficacia comprobada acordate con el rojo se van y con el azul ni se acercan buenos atención mirá lo que es ese amorrecho espectacular y como siempre los productos y Cimes Cimes ya empieza a festejar con vos sus 45 años por eso te presenta su nuevo envase edición 45 aniversario no te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio calidad del mercado entrega a domicilio en el horario que vos elijas el servicio es el mejor de todos los productos lo mejor agua soda jugos gaseosas mucho más como siempre Cimes todos los productos Cimes son garantía de calidad el agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001 ingresa a cimescentral.com y activa tu cuenta en el Cimes más cercano seguinos en las principales redes sociales Cimes pureza bien protegida bueno causa Víctor Hugo Morales allanamiento y el abogado de Víctor Hugo que es Miguel Ángel Pierri Miguel buenas noches hola como te va bueno sé que sé que querías hablar comentar algunas cuestiones sos el abogado representante Víctor Hugo que está representando Víctor Hugo en varios expedientes hiciste uno más por favor te escucho bueno no no bueno hoy hubo una diligencia de embargo en el departamento de Víctor Hugo ordenado por el juzgado comercial 11 esa diligencia que llevó a cabo sobre las 13.30 del día de la fecha realmente una diligencia innecesaria en mi lugar porque Víctor Hugo no es el único demandado sino que el demandado es ATC Eduardo Mejer y Víctor Hugo Morales y lo sorprendente es que el oficio de demandamiento sobre el único que se ordina este embargo es sobre Víctor Hugo Morales más sorprendente aún es porque en primera instancia Víctor Hugo no estaba incluido en esta demanda atento que el juez que investigó y llevó a cabo el procedimiento el juicio sobre leyes y por juicios que entabló la empresa cable edición en el día que Víctor Hugo no tenía responsabilidad luego años después para ser más preciso en el año 2012 2013 la Cámara Comercial lo incluye a Víctor Hugo en esta demanda y condena a ATC a Mejer y a Morales al pago de la suma de 840.000 pesos con una actualización que se va a estar de 3 millones de pesos pero lo sorprendente es que el día 11 de mayo del corriente año la Cámara que es cable edición se presenta un incidente de ejecución de sentencia e inicia una acción de cobro direccionada únicamente con el delicto de Hugo Morales en primer lugar les quiero decir que nosotros estábamos en la corte aún en un recurso de queja y si bien la queja no suspende los efectos es de práctica en el ámbito comercial Miguel sobre el cual tengo mucho feliz sí, hola sí, Miguel te quería hacer sí, sí discúlpame vos sabés que en las imágenes que pasamos se puede ver un momento bastante tenso bastante sensible delicado donde estás vos está Víctor Hugo también estaba el abogado también representando a la empresa que lo demanda ¿no? sí, claro yo no tengo las imágenes pero normalmente evitamos que esta casi patota judicial avanzara queriendo entrar en los auditorios de la casa hablé con el doctor Casino que es el apoderado de la empresa sacar de visión pero mucho más dramático fue cuando la esposa de Víctor Hugo vea el personal doméstico su hija y un boliviar son avisados que si no en la puerta la van a tirar con el auxilio de la fuerza pública porque yo me encontraba muy cerca de la casa de Víctor Hugo y llegamos rápidamente conjuntamente con Víctor Hugo evitamos que aquello se llevara a cabo realmente este proceso lo único que intenta es estigmatizar la imagen de Víctor Hugo Morales además Víctor Hugo ni siquiera había sido intimado pero el día de mañana vamos a dar a conocer las piezas de este mandamiento Miguel muchísimas gracias por tu tiempo y aclarando parte de algunas cosas que me han quedado pendientes con respecto a la causa del día te vi que hacés así con la cabeza no, lo que más me llamó la atención fue la amenaza que sufrió Bea que es la esposa de Víctor Hugo que iban a tirar la puerta a toda costa y además según tengo entendido lo que me contaron y lo que pudo hablar es que querían entrar e ingresar por toda la casa por todos los cuartos y solamente ingresaron y tomaron datos de lo que eran los cuadros pero se puede aclarar porque si no va a quedar media biblioteca a un lado y queda como que para mí está faltando algo en este relato que estamos dando en esto que estamos contando aclarando fuertemente que a mí me gusta el fútbol para todos con que haya financiamiento privado para que no sea un déficit permanente a mí no me gusta el fútbol para pocos como era en el 2000 aclarando eso hubo un acto de ilegalidad no, 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 no pará porque si lo interrumpí si lo interrumpí no se puede no, no pero pará Diego pará un cachito porque si no no se puede hay que contar todo hubo un acto de ilegalidad en ese momento porque la empresa había contratado por un millón de dólares justamente para tener la transmisión monopólica que no era clarín está bien que es el tema no, si es el tema en cuestión porque si no no estamos diciendo lo que pasó que es un acto ilegal por lo cual Víctor Hugo ATC y la producción tiene que responder ante la justicia se televisaron 75 de los 90 minutos y eso no se podía hacer punto y aparte a mí me gusta que el fútbol sea tramitido ahora Johnny recién Víctor Hugo habló habló perdón recién Víctor Hugo habló pero dejame decir solo esto que Víctor Hugo recién habló y en las declaraciones que nosotros pasamos a mirar en el informe dijo esto les pasa lo tomé nota porque es textual esto les pasa a las personas que se meten con ellos dijo Víctor Hugo en relación a su situación personal respecto de esta causa yo digo esa misma frase la podemos utilizar esto le pasa a las personas que se meten con ellos es decir Bonadio Rívolo Riggi Rafeca Cabral ese es el problema de la Argentina en un canal muy reconocido se le dio ni la dirección ni el piso donde vivía a Víctor Hugo sí ahora todos sabemos donde vive cualquiera puede exponer su seguridad a la de su familia pero cuántas veces el gobierno ha salido con afiches a denunciar casi con el ley y el piso y la cantidad de niños y sus cuentas en la AFIP es una estrategia más bien que se saca del gobierno o sea el gobierno ha sido artífice la presidenta ha identificado con nombre y apellido periodista por cadena nacional de que esto es un país y la dirección no discutimos lo del partido de hecho si va a juicio y tiene que abonar una suma de resarcimiento por haber pasado nadie lo discute lo que estamos hablando es que esto es gravísimo y es repudiable que te intimiden de esa forma y entrando lo que es grave es que te amenacen con derribar la puerta y que te hallan en la casa de esa fuerza cuando tranquilamente puede separar un auto una vivienda porque no hemos hablado de Bonadio Bonadio es un pícaro Bonadio viene de la servilleta de Corach lo salvó Corach hablemos la verdad entonces que pasa ahora con Bonadio Bonadio es tan pícaro que genera haciendo algo que él sabe que no puede hacer que es convocar a la policía metropolitana generó este y se va a tener que retirar de la causa y queda como víctima encima a ver si entendemos los juegos que se están dando en la Argentina que se yo quien lo mandó a esta cámara a hacer el procedimiento hay que repudiar fuerte lo de Víctor Hugo lo que pasó fue gravísimo pero al revés hablábamos dos horas sin haber llamado Te podés bajar la aplicación bajate la aplicación a tu celular el que tengas cualquiera te metés y te bajás gratis la aplicación Intratables para jugar es un juego muy divertido de preguntas y respuestas podés jugar con todos tus amigos podés jugar en red y te podés transformar en presidente de la nación basando en distintas instancias bajate ya la aplicación bueno que programita por ti una chacarera que te la bailo bueno 2329 ya nos estamos despediendo gracias a la gente de Liguria por la pilcha buenísimo saco de hoy gracias Liguria gracias One Million de Paco Rabanne mi perfume como siempre One Million de Paco Rabanne relojes polis como siempre gracias a vos por habernos acompañado gracias por venir ¿cómo lo pasaste bien? muy bien excelente bueno gracias por estar como siempre tratando de escuchar respetuosamente todas las voces todas mañana pegaditos al debate mañana seguimos con este debate plural todas las voces representadas en este programa único aquí en nuestro querido canal en nuestra casa en América sigan con Fantino hasta mañana chau cada uno se defiende como puede mis oídos saldrán encendir tu voz es no chau 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 Gracias por ver el video.